Un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió luego de presuntamente haber sido atropellado por un vehículo fantasma. El hecho se registró el pasado sábado a la altura de la vía El Cambio, esto en la provincia de Loro. A un costado de la vía de ingreso a la Facultad de Agronomía de Machala, se reportó la presencia de un cuerpo tirado en la calzada, el mismo que se presume quedó botado como consecuencia de un accidente de tránsito. Hemos solicitado la intervención del CIA, consideramos que de los elementos que tenemos aquí en el lugar puede tratarse de un suceso de tránsito. La víctima es un hombre de tez morena, delgado, de aproximadamente 40 años. Este se encontraba boca abajo y se podía evidenciar la presencia de sangre que emanaba por la boca y golpes en su cabeza. Aparentemente puede ser un suceso de tránsito, por cuanto existen vestigios de neumáticos en el sector y el desprendimiento en la ropa también, que son características de este tipo de hechos. Según el fiscal de turno, este no tenía ningún documento que lo identifique. Además, solicitarían los videos de las cámaras que existen en el sitio para esclarecer este hecho. Tenemos alrededor cámaras, estamos tomando contacto con los ciudadanos, los propietarios de estos establecimientos, que nos facilitan las cámaras y trabajando también con las cámaras del EQ911. En el lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional y de la DINASET, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo del infortunado ciudadano. Reportó para TV Oro, Canal 2, Marta Contento.